Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo representación de la Academia Sabiduría Compartida. Y hoy vamos a trabajar un proyecto sobre botella, cómo colocar pedrería en botella. A continuación la lista de materiales. Acá tenemos una botella de vidrio que he hecho antes. He colocado una capa de cristal gel de forma ponceada y luego hemos colocado un acrílico blanco también de forma ponceada. Lo podemos hacer con un pincel chino y ponceamos toda la parte de la botella. Vamos a colocar una imagen. En este caso pues yo conseguí una imagen. Acá está con adhesivo la que ustedes quieran y ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar la parte de atrás del proyecto, de la figurita y voy a ubicarla en la botella. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a acostar la botella y retiro la parte de atrás. A medida que voy pegando voy retirando. ¿Para qué? Para que no se vaya a arrugar. Entonces la coloco. Hacemos presión. Voy mirando cómo la voy a colocar y voy a hacer presión. Presiono. ¿Para qué? Para que la idea es que me quede bien centrada. Ahora, colocamos. Ustedes también lo pueden hacer con las fotos. Lo pueden hacer con lo que ustedes quieran, la imagen que quieran. Acá la voy a levantar un poquito porque está corrida. Y vamos a colocarla. Voy retirando. La parte de atrás. Bajo. Bajo. Siempre procurando del centro hacia afuera empezar a alisar. Alisar para que no se vaya a arrugar. Retiro. Si veo que acá me sobra, como en este caso, entonces vamos a recortar con unas tijeras. Acá hay una parte que va a voltear. Llevo. Y la llevo para los extremos. De esta forma podemos decorar las botellas que se nos vean bien lindas. Y acá estamos reciclando. Retiramos. Es una botella decorativa. Donde la podemos colocar en cualquier parte de nuestra casa, en una mesita de noche, al lado de nuestro tocador. Dependiendo de donde nosotros queramos empezar a decorar. Aquí vamos a quitar un pedacito que se nos quedó. Recuerden que estos videos ustedes los pueden encontrar en Hogar TV Channel por YouTube. Visitar la academia, que está ubicada en Timisa Kennedy, al lado del Hospital de Kennedy. La dirección es calle 40 H Sur, número 74D 57. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar para mayor información es al 265-0212 o al 321-225-2789. Bueno, acá ya he pegado la imagen. Hacemos presión y vemos que nos sobra acá un poquito. Podemos doblar y colocarlo acá por la parte de abajo. Ya lo tenemos acá. Una vez hecho esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar nuestra pedrería. Recuerden que el proyecto era decoración de la botella con pedrería. Encontramos en el mercado diferentes perlitas, pepitas, de esta manera. Y ya también tienen un adhesivo. Entonces, es muy sencillo, es muy fácil realizar la técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, como ella tiene una pañoleta, tiene un collar, entonces, de esa misma forma voy a empezar a resaltar lo que está debajo. Entonces, acá voy a colocar pepita por pepita y voy a proceder a colocársela al collar. De esta manera también podemos decorar todo lo que es maderas, icopor, fomi, inclusive los muñecos navideños también. Nosotros le colocamos lo que es pedrería. Se ven muy lindos, muy novedosos. Y es una técnica muy fácil. En el caso de que nosotros de pronto queramos, por ejemplo, en los muñecos, entonces, si queremos reforzar el pegue que trae este, entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a colocar la plancha caliente por el lado contrario y lo que ella va a hacer es que el pegante se irrita un poco y quede mucho más fuerte para que no se nos vayan a caer las pepitas. Podemos decorar cofres. En la academia tenemos diferentes técnicas de pedrería donde hacemos cuadros. Tenemos las técnicas de puntecruz con pedrería, muy lindas. Para que ustedes nos visiten y se den cuenta de las diferentes técnicas que hay en la academia. Tenemos todo lo que son portales, cascadas, técnicas mixtas, decoración de botellas, tallado en velas, tallado en jabones, foamy, country, muñequería navideña. Hay gran variedad de cursos. Entonces, mira, vamos a hacerlo por todas las partes que nosotros queramos resaltar. Son técnicas muy sencillas, muy fáciles y hacemos de un producto de algo que ya nosotros creemos que ya no va a funcionar, que lo vamos a botar, algo muy lindo. Entonces, acá voy a colocarle otra por acá. Es como resaltar todo lo que está debajo, ¿no? Hacer algo en 3D. Acá. Colocar otra por aquí. Y vamos a trabajar acá lo que es la parte superior de la pañoleta. También lo puedo hacer con estas que vienen de colores. Entonces, colocamos acá un puntico y voy a resaltar. Puedo colocarle hojitas. Ya es como nosotros queramos decorar nuestro proyecto. Recuerden que estos videos ustedes los pueden ver por Hogar TV Channel. Allí encontrarán diferentes proyectos de nuestra academia donde ustedes pueden aclarar inquietudes. También se pueden comunicar al 265-0212 o al 321-225-2789. Visitarnos. Nosotros mantenemos exposiciones permanentes para que nos visiten y aprendan muchas técnicas. Tenemos seminarios, hágalos y llévelos. Hay gran variedad de proyectos. Acá vamos a colocar esta última aquí. Ya lo tenemos acá. Y vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decorar en sí la botella. Acá ya le hemos colocado lo que es la pedrería. Lo que nosotros queramos resaltar. Vamos a pintar la parte de la botella. ¿Con qué lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con pinturas acrílicas y lo voy a hacer con un pincel suave, redondo. Entonces, acá ya lo tengo. Voy a humedecer. Vamos a hacerlo con una técnica de aguado o traslúcido, solo que lo vamos a hacer con acrílico. Entonces, humedezco el pincel y voy a dar los tonos acordes a lo que tiene la figura. Entonces, en este caso, tiene un rosado. Le voy a colocar y lo voy a empezar a hacer de esta manera. Ponceamos. Dejamos que se escurra el color y él solito me va a dar diferentes formas. Entonces, a ninguno le va a quedar igual el proyecto. ¿Por qué? Porque depende de la carga de pintura que haya colocado y la forma como esté moviendo el pincel. Voy acá. Puedo colocar diferentes tonos, ¿no? Porque el proyecto, el papelito en el cual nosotros hemos descargado tiene diferentes tonitos. Entonces, le puedo colocar acá un poquito. Lo mismo. Descargo. Coloco agua y él solito se va escurriendo. Entonces, son técnicas muy fáciles, muy rápidas. Todas estas técnicas y todos estos productos se venden en la academia. Entonces, es atreverse a hacer de algo reciclado un proyecto bien lindo. Acá vamos a colocar un poquito de amarillo. Lo mismo. Descargo. Y vamos a dejar escurrir. Podemos reciclar toda clase de botellas. También lo podemos hacer no solamente en las de vidrio, ¿no? También las podemos hacer en las en las plásticas. Acá. Vamos a darle acá un poquito de tono. Acá no lo hacemos tan húmedo ¿para qué? Para que no se vaya a escurrir sobre la imagen. La podemos resinar también. Vamos a colocar acá un poquito de color más fuerte. Es como llevar acorde pues todos los colores que tiene nuestra figura. Son técnicas muy fáciles, muy rápidas. En la academia se viven dictando seminarios muy muy cortos de tres horas donde ustedes llevan su proyecto de una vez totalmente terminado. Como una especie de hágalo y llévelo. Acá. Que no necesariamente están los cursos donde nos vamos a demorar mucho tiempo sino que también están los hágalos y llévelos. Mira. Entonces de esta manera podemos dejar nuestro proyecto acá. Vamos a darle un poquito de tono de color. Entonces son técnicas muy fáciles, muy rápidas. Y mira lo que se convirtió nuestra botella que de pronto en algún momento pensamos tirar. Entonces nos sirve para decorar el tocador, el baño. Si nosotros queremos decorar en el baño por ejemplo acá podemos quitar la tapa. Quitamos la tapita. y podemos colocar unas hojitas, unas flores o unos inciensos, algo que nos duela bien rico y es una forma de decorar el baño o cualquier lugar de nuestro hogar que queramos que se vea bien bonito. De esta forma nosotros hemos terminado de organizar nuestra botella, de decorarla. Ya depende lo que les he dicho, depende pues el proyecto y la imagen que nosotros hayamos colocado. igual podemos colocar nuestras propias fotos, lo que nosotros queramos. Espero que el proyecto les haya gustado, seguirnos en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel y visitar nuestra academia. Recuerden que los teléfonos son el 265-0212 o el 321-225-2789. Gracias. Chau. 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 Gracias.